¡Gracias por ver! ¡Riquelme se adelanta el Divino! ¡A Riquelme! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡El Divino Riquelme! ¡Riquelme lo hizo! ¡A los 30 minutos empate el partido! ¡Rivar uno! ¡Poca uno! ¡Los gestos de dolor de Verón! ¡Le va a costar mucho continuar si es que hay alargue! ¡Vale! ¡Se durmió el arquero! ¡Por arriba vale! ¡Gol! 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 ¡De Estudiantes de la Plata puede ser el del campeonato! ¡Puede ser el del título! ¡Señoras y señores! ¡Gol! ¡De Estudiantes de la Plata! ¡Estudiantes de la Plata le gana! ¡A Boca por 2 a 1! ¡Y a un paso está del campeonato! ¡Gol! ¡Gol! de River Valcao señores el mejor jugador de River consigue la victoria y el paso a cuartos de final derrota Botafogo 4 a 2 señores